Hola chicos, el día de hoy vamos a descomponer raíces. Para descomponer raíces tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den la cantidad subradical, o sea, el número de adentro de la raíz, pero uno de ellos sí o sí tiene que tener raíz exacta. En este caso, siguiendo el ejemplo, la raíz de 48 buscamos dos números que multiplicados nos den 98, en este caso 2 por 49, pero sí o sí tenemos que asegurarnos de que uno tenga raíz exacta. En este caso la raíz de 49 es exacta, sabemos que la raíz de 49 es 7, y el 7 es el que sale hacia afuera y queda adentro el número que no tiene raíz exacta. Bien, es sumamente importante que te guíe a través de esta pequeña tabla que se explicó en la clase anterior, ya, donde podemos encontrar todas las raíces que son exactas, por ejemplo la raíz de 1 que es 1, hasta llegar a la raíz de 400 que es 20. Esto te será de mucha utilidad para poder descomponer raíces. Bien, comenzaremos ahora a descomponer unas raíces para que puedas tener la idea más clara y logres comprender el objetivo. En este caso, la raíz de 27 no es una raíz exacta, pero vamos a proceder a descomponerla de la siguiente manera. Colocamos la raíz, buscamos dos números que multiplicados nos den 27, pero asegurándonos de que el primero tiene que sí o sí tener raíz exacta, en este caso sería 9 por 3. ¿Por qué? Porque sabemos que el 9 tiene raíz exacta. Luego procedemos a ocupar la propiedad de raíces donde yo las puedo separar, y finalmente sabemos que la raíz de 9 es 3, donde sale el 3 y queda dentro el número que no tiene raíz exacta. Bien, esperando que hayas logrado comprender el ejemplo, ahora te invitamos a ti a practicar y a resolver los siguientes ejercicios. Cualquier duda o consulta, no dudes en comunicarnos a través del siguiente correo electrónico, matemática.lppn.gmail.com. No olvides especificar tu nombre, apellido y curso. Buena suerte.